¿Sabes quién soy? Bruno de Jesús Si quieres, me estoy contigo toda la vida hasta que muera Si quieres, puedo ayudarte a que me quieras, a que me quieras un poco más Yo me estaría toda la vida siempre contigo No verás mi vida que es mentira lo que te digo yo Yo me estaría toda la vida siempre a tu lado Porque mi vida estoy de ti enamorado ¿De qué me gusta sinceridad? ¿De qué te quiero despedida? Más si me quieres aceptar, no necesitas decir sí Tan solo besame y sabrás que como loco estoy de ti enamorado Lo que hice de amor es por ti Que no puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti Porque mi vida estoy de ti enamorado Serga la vida siempre a tu lado